¡Cámaras que están ahí! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos allá! ¡Puerto Rico gana con Casino Metro! ¡Ven y disfruta en Casino Metro! Mira, entra a telemundopr.com bien facilito. Busca tu celular, telemundopr.com y vota por tu niño favorito, que el ganador hoy, usted va a ser que se va a llevar, se va a ganar un Xbox. Así que entra telemundopr.com y vota por tu favorito, que los tres lo han hecho espectacular. Y en este momento nos vamos con Juego Nuevo, los fashionistas. ¡Dímelo, Ángel! Eso es así, gracias a Rooms2Go, tu movilidad favorita con la mayor variedad y a los precios más bajos es Rooms2Go. Mira, mi amigo, venga pa' acá. Venga pa' acá. Gracias a nuestra buena gente, gracias a nuestra buena gente de EDP University. Saber es poder. Mira, ellos tienen cinco unidades académicas. Atorrey, San Sebastián, Manatí, Humacao y Villalba. Pueden estudiar en persona o 100% virtual, diseño de moda, digital, justicia criminal, enfermería, diseño interior, seguridad y protección ejecutiva. ¿Cuándo comienzan los cursos de EDP University? El 26 de agosto. El 26 de agosto. Y entonces están en todos esos sitios. EDP University, Saber es poder, clases comienzan el 26 de agosto. Da tiempo para todo el mundo matricularse. Mira, esto es lo que vamos a hacer, este es bien facilito. Muchachos, déjame conocer por aquí. Mi amigo, ¿cuál es su nombre? Giovanni. Giovanni, ¿de qué pueblo? San Juan. San Juan Giovanni, ¿usted alguna vez ha dibujado? Sí. ¿Sí? ¿Usted sabe dibujar? Ah, pues usted se defiende hoy. Más o menos. Más o menos, muy bien. Y voy por aquí a donde Laura. Laura, buenas noches. ¿Usted alguna vez ha dibujado? Sí. Ah, pues no, tenemos profesionales hoy. Tenemos profesionales. Mira lo que vamos a hacer. El maestro va a tener 45 segundos para dibujar algo bien bonito, bien chévere. Y ustedes después van a tener 45 segundos para dibujar prácticamente lo que está ahí. Lo más parecido. El que lo tenga más parecido se va a llevar 200 dólares en efectivo. Gracias a EDP University. Saber es poder. Nuestra amiga Laura, ¿está lista? Giovanni, ¿está listo? Profe, ¿está listo? 45 segundos para el profesor de EDP University. Estamos listos en 3, 2, 1. ¡Los fuimos, maestro! Ahí está, señoras y señores, profesor. EDP University, saber es poder. Cursos comienzan en agosto. Matrículate ya. 1-855-999-3378. EDP University. Ahí va cómo va el mister. Mira cómo va esto. Mira cómo va el mister. ¡Wow! ¿Eso es un traje? Muy bien. Ahí está Giovanni mirando. Ahí está Giovanni mirando. Ahí está Giovanni mirando. EDP University. Cursos comienzan en agosto. Ahí están los chicos. Laura, ¿lo estás viendo? Mi amigo lo está viendo. Vamos a ver. Le quedan un segundo. ¡Tiempo! Ok. Profesor. Giovanni, ven para acá. Ya tú lo viste como es, ¿verdad? ¿Alguna vez tú has dibujado algo así? No. Ok, estamos bien. Laura, te pregunto. ¿Alguna vez? ¿Tú has dibujado algo así? Puede ser. Puede ser. Cuando dicen puede ser, la chica me preocupa. Ok. Estamos listos, señoras y señores. Por 200 dólares. Gracias a EDP University. Saber es poder. Nos fuimos 45 segundos en 3, 2, 1. ¡Nos fuimos! Ahí está, señores y señores. Comenzamos. Laura. Ahí está Laura. Ahí está mi amigo. Vamos a ver. Laura. ¿Cómo va el de mi amigo? Oye, van bien. Van bien. Van bien. Laura va bien. Tienen 45 segundos por 200 dólares. Ahí tienen. Le quedan todavía 21 segundos. Gracias a EDP University. Vamos a ver. Mira el traje. Mira el traje. Qué bonito. Mira el traje. Mira el traje. Ahí está. Ahí está el traje. Ahí está el traje. Ahí está. Vamos a ver. Le quedan 9 segundos. 9 segundos. El profesor está mirando. El profesor está mirando. Vamos a ver. 4, 3, 2, 1, tiempo. Ok. Anda. Profesor. Mire para allá. Mire para acá. Y Giovanni. ¿Estás ahí? Muy bien. Muy bien. Qué talento. Laura. Mira, Laura. Laura. Laura, ¿tú estabas mirando el dibujo? Sí. Ok. Está bien. Pásame nada más. Y usted también, Giovanni. Ok. Muy bien. Profesor, gracias a EDP University, el ganador de los 200 dólares. Primero que todo, ¿cómo lo hicieron los muchachos? Lo hicieron bastante bien. Les dio tiempo de cubrir todos los detalles. Y ahora, profesor, le toca a usted decidir a usted quién se lleva los 200 dólares. Y el ganador de los 200 dólares lo es, profesor. El chico. El chico se lo llevó. ¡Giovanni! ¡Felicidades! Paso por aquí, mi amigo. ¡Felicidades! Gracias por estar con nosotros de parte de EDP University. Cursos comienzan en agosto. Debe quién está por ahí. Dímelo. ¡Adiós! Mira quién está ahí. ¡Tatín! 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 ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Mira, Tatín! ¡Me caigo! ¡Tatín! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Tatín! ¡Me caigo! ¡Tatín, me caiga! ¡Esas piezas ya no vienen! ¡Aquí me hacen! ¡Tatín! El próximo que te diga, siéntate en el medio para tu sección, dile que no. ¡Que no! ¡No! ¿Dónde está la Luis? ¿A dónde está la Luis? Mira, antes que era, recuerden que tenemos el gran crucero para el 29 de septiembre. 29 de septiembre. Así que es muy importante que estén pendientes allí, ¿ok? Mira, Felicú... 787... ¿Qué me lo dieron, Tatín? 787-313-1714. Repítelo, Yuyo. 787-1714. 787-1313-1713. ¡La caída! ¡Tiene donde lo hace el director! Mira, Felicú cumpleaños. Felicú cumpleaños a Iris Delgado, mi hermana, y a la pastora Will de Agosto, ¿ok? Así que muchas felicidades. Nosotros en este momento, Tatín, sabe que nos canta regalar. Nos vamos, señoras y señores, con la llave ganadora. ¡Dímelo, Ángel! Eso es. Gracias a Rooms2Go, financiamiento sin intereses de hasta 50 meses. Rooms2Go. Tu bolería favorita con la mayor variedad y los mejores precios es Rooms2Go. Escucha bien, esta semana en compras mayores de 599 dólares, tienes un financiamiento sin intereses de hasta 50 meses. Así mismo, la mejor calidad y el mejor financiamiento y toda la variedad de muebles para cambiar tu casa este verano. Para más detalles, verifica en tu tienda más cercana a Rooms2Go. Y en este momento, por aquí tengo a Evelyn. Evelyn, bienvenida. ¿De qué pueblo? San Juan. ¿De San Juan? ¿Con quién andas hoy? Con familiares. Con los familiares. Y por aquí tengo a... A Félix. A Félix. Mis amigos, esto es la llave ganadora. Yo voy por aquí para el cofre. ¿Cuánto tenemos en el cofre hoy? ¿Cuánto tenemos en el cofre hoy? ¡600 dólares! Félix, tenemos 600 dólares. Evelyn, tenemos 600 dólares. Y yo voy por aquí porque voy a verificar qué número es la llave ganadora. Ya sé cuál es la llave ganadora. Evelyn, Félix, bien facilito. Yo voy a hacer unos ciertos o falsos. Una de esas llaves abre el cofre por los 600 dólares. Yo voy a hacer un cierto o falso. Por cada cierto o falso que usted conteste, usted va a tener la oportunidad de coger una llave. ¿Ok? Yo le voy a ayudar sacando una llave que no es. Entre menos llaves hayan, es mejor para usted. ¿Está bien? Evelyn, comenzamos con las mujeres. Usted primero. ¿Cierto o falso, Evelyn? José Miguel Clas fue un cantante puertorriqueño que obtuvo fama internacional durante los años 60 y 70. ¿Ese es cierto o falso? Falso. José Miguel Clas fue un cantante puertorriqueño que obtuvo fama internacional durante los años 60 y 70. ¿Cierto o falso? Cierto. ¿Ese es cierto? ¿Cómo le decían a él? ¿El gallito? El gallito de Manatí. El gallito de Manatí. ¡Venga para acá, Evelyn! Evelyn, ven para acá. Ok, Evelyn. Evelyn, mira. La llave 4 no es. Ahora, Evelyn, te pregunto a ti. Hay 600 dólares allá adentro. ¿Qué número abre el cofre? La 2. La 2. Evelyn, tú 2. Vamos a abrir el cofre, Evelyn. Mente, vamos a abrir el cofre, Evelyn. Espérate un momentito. ¿Tú la quieres cambiar? Te pregunto, solamente te pregunto. Dime rápido. Pues vamos allá. Ok. Evelyn, 600 dólares. Abre el cofre. Abre el cofre. Ahí, ahí. No, Evelyn. No pudo ser, mi amor. No, eh. Vamos para allá. Félix, venga para acá, mi amigo. ¿Cierto o falso? Félix, escucha bien. En Puerto Rico, durante julio y agosto, son los meses de cosecha de la rica Kenepa. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Y eso es cierto, Félix. Muy bien. Solito, Félix. Félix, la llave número 15 no es. Ahora, Félix, ¿qué número abre el cofre por los 600 dólares? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Félix, tú decide. El 11. El 11. Félix, vamos a abrir el cofre por los 600 dólares. Félix. Félix, 600 billetes. Ábrelo, Félix. Y, 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 Félix, no pudo ser, mi amigo. Mira, el número era, Natalia, ¿qué número era el ganador? El 18. Déjame coger el 18 por aquí. Pónchame ahí el 18. Este era el 18. Aquí está el 18. Voy por aquí. Vamos a abrir, vamos a ver si abre el 18. Vamos a ver si abre el 18. El 18. Y, y, y. Vamos a una pausa, Félix. Gracias por estar con nosotros. Qué buena que está con nosotros, Félix. Vamos a una pausa, Puerto Rico. Gracias. Amigo, cuéntame, ¿te gustaría llevarte el Xbox? Claro que estoy. ¿Y a ustedes? Sí. Gracias a Marta India. Eso es posible. Solo tienes que entrar a telemundopr.com y votar por uno de ellos. ¡Ay! 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 ¡Ay!